Amigo, una partida va a ser esta con Pollo Mone. Pollo Mone dijimos. Tenemos al Monstruo que está vino haciendo cosas empatosas con la remera secomaníaca. Pero, digo, si no la ves... Yo sí. De Guantánamo, señor. De Cuba, Guantánamo, el más cara negra. Ojo. La partida puede llegar a ser esta. Saludos para Garcilaso, Bill, Chelas Mestroso, Sublayman, todos grandes fans. Guaco. Le mandamos saludos al Lomo. Yoyi, mirá. Mirá. Mirá, Yoyi. La cadeneta infernal. Apoyado por Sauron. A ver cómo refuta Yoyi la variante de Dama C2. Muy bien, Yoyi, muy bien. ¿Y eso qué te importa? Apagate. Está jugando muy rápido, ¿no? Sí, juega muy rápido. Juega rápido. Rápido y mal, pero juega. No, pero juega rápido, Bill. Muy bien, Yoyi. Eso es lo que se juega. Eso se va. Muy bien, tranquilo. Bueno, empezaron los lanzos. No te comió un pollo acá, ¿eh? No comió ahí. No comió este pollo, era fundamental el pollo B. Y eso es pieza. No, esa era pieza. Claro, exacto. Esa es la que yo vi al top. Eso, eso es pieza. No sé por qué no la hizo. Por andar... No fue guay, porque no la veo. No encontraba, ¿por qué no la habías hecho? Estaba dibujado, ¿por qué no la habías hecho? No la vi. Está bien. En vez de... El film DC se tenía que haberlo colocado. Ya nos dimos cuenta que no ves una... No veo nada. Una mierda cuando jugás Dama Muerta. Ahí ya nos dimos cuenta que no ves nada. Claro que no fue guay. Pero parece que hay gente que ve menos que vos, pero ¿tá? ¿Qué le vamos a hacer? Mirá, ojalá que me voy. Yo allí con la máquina armada. ¿Ahora? Sí. ¿Otra vez vos recién jugaste? No, no, ¿cómo recién jugué? ¿Cómo? Si yo te vi jugar recién... Te vi jugar recién hacer una... Pero vos Sauron, ¿qué haces? Sauron no juega más, Sauron, juega. Ah, bueno, está, pero no te enojes, yo no sabía. ¿Querés jugar? Pero no puedo preguntar, yo tampoco. Ojo, ¿Runi no va? No te dejan hablar ni cuando... No, 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 ni me vio. Ojo, mirá que está Runi. Ah, primero está... Yo allí. Yo allí está haciendo buenos papeles hasta ahora. ¿Qué buenos papeles? Está haciendo... Ahora está haciendo cualquier cagada. Un buen papel es el papel higiénico, porque esto está horrible. No, pero aquí tiene una pieza menos, ¿no? Mirá. Mirá, ya empezó a tirar la pieza hasta nervioso. Un toque. ¿Y qué toque? ¿Y qué toque? Sí. Vomitar para vivir. Ajá. Ajá. se acaba esto amigos, sigue persiguiendo que hay abajo la torre bueno, no importa Giorgi empezás a jugar en la forma extraña que juegan en este lugar que es esto los agarrillos ponen en el mismo lugar te quieren comer algo no la conocen en Cuba ah coño ay que le dolió ay que gritó de olor ay ay dijo vamos a poner una farmacia primero mueve y después mira a ver si se colocó algo ¿cómo hackeo? vamos a decir eso cualquier cosa es caque falso totalmente está desconocido yo no sé cómo está ganando ¿sí no? sí bueno bueno y de esa no te salva ni Siddhartha vamos a levantar acá por lo menos para que veas no sé no puede Giorgi se no puede se no puede se no puede se no puede huyó, huyó ganó el monstruo acá gracias muchas gracias gracias Chico.